DJ Lomeli El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo, quisiera ser la noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía y no podérmelo creer La mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Mujer Quisiera beber de tu pecho, la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar en paz de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo Subirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía y no podérmelo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Mujer 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 Sobre todo para todos los enamorados Mujer 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 Mujer